¡Oh, Dios mío! Atención, atención, República Dominicana, atención, país. ¿Saben qué? Quiero comentar algo brevemente, señores. Algo, hacer un comentario breve sobre Roche RD. Roche RD que me atrevo como a llamarle la avalancha. Eh, ustedes saben lo que es una avalancha, ¿verdad que sí? Claro. Una avalancha, eh. Es cuando hay una montaña, una montaña llena de nieve y cae hacia abajo. Y arropa y se lleva todo. Que nada lo detiene. Todo lo que hay en su camino se lo llevó. Se lo lleva. Exacto. Una avalancha viene de allá desde lo más alto, señores. Eh, y viene arrastrando y se va llevando todo todo lo que esté su camino. Así. Sin importar cualquier obstáculo o cualquier circunstancia. Y eso, yo estoy viendo como eso en este momento con Roche. Roche para mí se ha convertido como una avalancha. Yo creo que sí. 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 Roche RD RD. La Avalancha. ¿Por qué? Todos conocemos lo que ha pasado Roche. Roche, por ejemplo, eh, hace unos, unas semanas, se le fue a un guito. No, primero, hace años. Ah. Un accidente, empezando por ahí. Bueno, ok, sí, sí, vamos, vamos a arrancar por ahí, ciertamente. Roche tuvo un accidente, un accidente donde estaba casi firmado ya con el cielo. Sí. Estaba casi firmado con San Pedro, Roche. Así es. Superó eso Roche RD. Eh, y bueno, lógicamente, se levanta, Roche RD, graba canciones nuevas, eh, y, lógicamente, lo vemos vivo y coreando, pero, ok. La situación que cayó por eso. Dios le dio esa oportunidad a Roche de que sobreviviera, quizá para que sea un nuevo hombre, una nueva persona, quizá para que cambien su temperamento, lo pudiese cambiar, y bueno, pero está vivo Roche RD, y superosa parte. Gracias a Dios. De, 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 de la muerte en ese momento. Roche RD se le va a un guito, señores. Se le va a un guito, sí. Se le va también el napo a Roche RD. Eh, tiene también ciertos, en un momento también determinado, lo agarran en un live, eh, y pasa un mal momento. Sí, lo agarraron preso en ese momento. Sí, pasa un momento. No recuerdo que otras cosas más, Roche ya ha pasado, eh, y bueno, todo esto es lo, todos estos obstáculos. Lo ha sobrepasado. Lo ha sobrepasado, pero además también Roche, reitero, se ha convertido como una avalancha, que nada de esto ha importado para que él siga creciendo. Nada lo detiene. Para que él siga trabajando musicalmente, y para que muchas cosas positivas, obviando ya las que ha pasado, que son negativas, le sigan llegando a su vida como artista, y también como persona. Por ejemplo, eh, hago el comentario, y hago también esa, ese pequeño recuento de tantas cosas negativas, señores. Porque si esto lo sucede a muchas personas, o a ciertas personas, automáticamente, pues, saben del medio. O sea, cuando tú, cuando tú como persona, te, te, te ocurre un incidente, otro incidente, otro incidente, eso a veces te frustra, ¿no? Y también te, te llena de, de depresión. Sí. Sí. Y quién sabe. En el caso de Rochi, esto como que no ha tenido sentido para él, o como que no ha valido para que él siga como una avalancha. Sí. Creciendo, echando para adelante, eh, con música pegada por todas partes. Y en este momento, por ejemplo, podemos ver ahora, a un Rochi, donde por ejemplo, un Don Omar, ¿eh? Lo invita, le tira a Don Omar a Rochi. Ajá. Si no, si mal no tengo entendido. Y lo invita a él mismo participar en su remix del tema contacto. Bueno, que no estaba pautado hacer remix, y Don Omar fue que insistió. Sí. Para que se hiciera, y dice aquí lo siguiente. Don Omar, eh, yo soy tingua guagua, pa' que tú quieres mi contacto. Remi, Rochi oficial, al cover, sube a Cream Music, y el sin filtro, estoy pa' ti, calle full. Eso puso Don Omar en su cuenta de Instagram y Twitter. Pero además también, Rochi también ha recibido también el, 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 el el elogio, ¿no? De otras figuras también. Sí, Ozuna. Ozuna. El mismo Ozuna también, en un momento también determinado, también lo ha elogiado a Rochi. Porque Rochi es duro, señores. Claro. No, que no le ha bajado. Está mantenido firme. Sí, pero Rochi es duro. Él podrá tener su, su, su temperamento. Sí. Que hasta cierto nivel a mí no me gusta, no voy, no estoy tampoco de acuerdo con el temperamento de él a veces, y él también ha bajado mucho. Le ha bajado un poquito, pero tiene un ego, Sandy, que si no lo trabaja y no lo maneja, va a caer, porque digo en una fiesta en el día de ayer. Ah. Después que don Omar tuiteó eso. Sí. Él estaba en una fiesta, o sea, con el ego, le subió el ego con eso. Sí, sí. Yo soy el mejor, retírense, qué sé yo. Y eso es lo que lo joda a él. Ese es el punto difícil, no solamente de Rochi, de otros más. De muchos, sí, de muchos. De otros más que, que, que tiran su cacarita, ¿verdad que sí? Claro. Hay uno que en canciones todo el tiempo vive, retírense, no importa cuántas veces lo intenten. Bueno, el caso es que, ¿por qué hago el comentario? Porque, eh, a pesar de tantas cosas negativas, se le siguen también sumando cosas positivas a Rochi. Así es. Y esa es una. Por ejemplo, el caso de don Omar, que don Omar es una figura, es un ícono de la música urbana, eh, como reggaetonero, es un momento don Omar, señores, yo lo, yo lo catalogaba don Omar como el más completo, porque don Omar sabe, por ejemplo, de una, de una, de una religión, don Omar, una religión, y don Omar, entonces, lo, le inyecta al reggaeton, en un momento determinado, lo que es la melodía. Sí. Cuando don Omar sale en el reggaeton, que estaban los playeros y todo esto, don Omar le, le inyecta a la música urbana en ese momento, lo que es la melodía, y da a conocer la calidad, como es él, un artista con muchas cualidades. Entonces, cuando don Omar le tira por bien, o, o busca la fórmula de cómo contactarse con, 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 con Roche RD, da muestra de que el chamaquito es duro, y que su música también le llega a él. Entonces, son artistas que ciertamente elevan, elevan la calidad de un artista, en el sentido de que, bueno, me tiró don Omar a mí, me tiró Zuna, están reconociendo mi trabajo. Exactamente. Están reconociendo mi labor, o sea, mi calidad como artista. Entonces, quise hacer ese comentario breve sobre Roche RD, que ciertamente lo veo como una avalancha, que nada lo detiene. Mucha gente, inclusive, cuando pasó lo que pasó con Honguito, ¿no? Que se le fue del lado. Que se le fue. Que también se le fue el Napo. Sí. ¿Quién más se le fue? Bueno, Kiko, el Crecci era también de ese equipo. Seguidicini, no era tan, tan, o sea. Sí, pero ese entorno de él, por ejemplo, que era Honguito, el Napo, y Palmas. El Cherry, el Cherry. Sí, no, pero no, no, ya el Cherry estaba de este lado ya. Ya estaba de este lado. Sí, estaba de este lado. Fue el primero que se tiró del barco. Sí, sí. Pero cuando se le va a Honguito y también se le va también el Napo y otros más, que no sé cuáles bien. Sí. Ya la gente empezó a decir, bueno, se embromó, se embromó Roche. Se embromó Roche. Se va a jover Roche, lo digo así de manera popular. Tú sabías que a Roche le cabe mucho la frase que dice, no importa cuántas veces, cuántas veces te cae, sino cuántas veces te levanta. Exacto. Sí. Entonces, eso es la muestra, señores, de que Roche RD está convertido en una avalancha, que no hay forma de tenerlo. También temas durísimos como con My Tower, ella no es tuya. Sí. O sea, el chamaquito ha dado muestra de que tiene su calidad, su talento, y que va en ascenso. ¿Eh? ¿Cuál es la gran diferencia de Roche? Ah. Y lo demás del embossero. Sí. Que Roche es el único embossero de la República Dominicana que en una instrumental de emboss te canta un rap. O sea, el único embossero que canta rap en una pista de emboss se llama Roche RD. Y es la diferencia que los emboss que están sonando en el patio, la mayoría no tienen un sentido. Y Roche te rapea en una pista de emboss. Lo que pasa con Roche es que Roche se adapta mucho al tiempo, ¿entiendes? Él se va a nivel de round the ground, de trap, y de repente estamos en en teteo y cosas así, él se adapta en el tiempo. Esa es la vuelta. Bueno, anyway, anyway, tranquilo. Suerte para Roche, también para el bendiciones, lógicamente, y uno no puede tampoco cegarse y no reconocer el talento de cada quien, además también los pasos que está dando Roche en este momento como artista, que es sumamente positivo, y ojalá y se dé que se monte Don Omar en el remix contacto, ¿verdad que sí? Sí. Como tú también dijiste en su momento, no se esperaba eso, pero a Don Omar le gustó la canción, y también el flow de Roche, y él invitó a Roche a a poderse montar en ese remix. Así es. Ojalá que se dé eso. Un palo mundial. Porque sería un plus para un plus para para Roche. Para Roche. Para Roche Internacional. Sí. Que Don Omar se monte en la canción de él, ¿eh? Esa es la vuelta. Ahorita se pone celoso el alfa por ese comentario. Ah, bueno, vamos allá. A nivel de acá, uno veinticuatro punto cinco para Roche. Bendiciones mil. Que vainilla. ¿Cómo? ¿Cómo le llegas tú a ese tema? Eh, el tema es del bosque, ¿verdad que sí? En realidad es uno de las que surge en el estudio donde leo RD. Pero el tema es de todo el que sale ahí en el boboté, porque después hacemos el boboté Rimi, tal insuperable, tabulín cuarenta y siete, tal el bosque dijo que ese tema es de él. El tema es de tú, el que estaba ahí, porque por tú decir bobote encima de un villano fue que tú creaste el tema, sino que saltaste con un bobote, porque hay un bobo, ¿entiendes? El bobo se incrementó, el bobo es grande y lo que hay es un bobote. ¿Qué es lo que ellos están tramando? Eso tú sabrás lo que ellos están tramando. Vuelve y te lo reserva. Pero eso me tiene para. Tú sabrás. Ellos saben lo que está pasando y saben claro lo que está pasando. Sandy no te puedes denegar, Sandy. ¿Sandy? Tú eres del gremio, del gremio, de donde. ¿Cómo? ¿Cómo le llegas tú a ese tema? El tema es del bosque, ¿verdad que sí? En realidad es uno de las que surge en el estudio donde Leo Redé. El tema es de todo el que sale ahí en el boboté, porque después hacemos el boboté Rimi, tal insuperable, tabulín cuarenta y siete, tal el bosque dijo que ese tema es de él. El tema es de todo el que estaba ahí, porque por tú decir bobote encima de un villano fue que tú creaste el tema, sino que saltaste con un boboté, porque hay un bobo, ¿entiendes? El bobo se incrementó, el bobo es grande, y lo que hay es un boboté. Dijo aquí yo frágil. Yo frágil. Que no fue idea tuya sola, que fue de todo. Mira esa lacra que lo montamos ahí, lo ayudamos, que es lo que está diciendo. Maestro, por eso es que se decula. Yo no entiendo, yo frágil. Manito, el tema estaba armado y después como lo vio que él llegó, monta, monta estoy.